Problema, llegaban caños del campo para hacer los reemplazos cuando se rompió un caño, ¿esa situación se sigue planteando o no? Sí, sí, en ese sentido seguimos igual, no han llegado caños nuevos ni tampoco han llegado cabeza y espiga para armar los caños que usamos nosotros para la reparación del acueducto de 600. De hecho tampoco tenemos repuestos para reparar las pérdidas que hay en el caño de acero dúctil, que fue el último que se cambió, cuando hicieron el reemplazo de los 35 kilómetros que faltaban, bueno, esos caños a veces también se rompen y ya no nos quedamos sin las juntas de reparación. Esas juntas de reparación, las que habían, que llegaron alrededor de 6, llegaron con la entrega de los caños que venían desde Brasil y ya se ocuparon. O sea que nosotros hace... Mañana si se rompe un caño ustedes no tienen juntas, digamos, esto es fácil. No tenemos, nosotros ya hace más de 4 o 5 años que estamos pidiendo que compren más juegos de ese tipo, lo último que yo había hablado era, o sea, me habían informado de que iban a comprar algo de industria nacional, pero de esto ya te estoy hablando desde el año pasado y tampoco llega nada. Bueno, bueno, bueno. Así que, bueno, con el resto de los temas que nosotros siempre veníamos planteando, como vos me decías recordar, seguimos igual. También nos está faltando el autodelador que lo venimos pidiendo hace tantos años y ahora lo tenemos tirado afuera porque también tiene problemas en bujía y demás. Es un artefacto tan viejo que en realidad ya lo sacaron de servicio, pero vos a veces necesitás usarlo igual. Y no tiene dirección, modelo 70, pues ya estamos pidiendo uno nuevo hace un montón y tampoco ha llegado nada. En cualquier momento va a haber un accidente cuando usen eso. Sí, 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 es peligroso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por nada, Néstor, un abrazo.